Tenéis que ver esta parodia de Robert Topps Y ya que estáis suscribiros Y dadle a like Os dejo con la parodia La final Ya está aquí Manchester y Allas juegan por allá Vente Marco Uno, dos Los golitos van llegando al marcador Es la final Ibra no está Pero queda Por Pogba Si Mourinho No hubiera ganado Se habría descontrolado Es por Pogba que mete el primero Y el segundo en Kitarian Y con esta victoria Consiguen meterse la Champions Si tú quieres te meto un golito de chilena Y te quedas bien callao M.K.I.T.A.R.E.N. 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 M.K.I.T.A.R.E.N.